La superestrella olímpica de gimnasia Simone Biles confirmó este lunes que fue abusada sexualmente por el ex médico del equipo de Estados Unidos Larry Nassar, quien fue encarcelado el mes pasado con una condena de 60 años por cargos de pornografía infantil. En un comunicado publicado en Twitter, Biles dijo que había luchado con su decisión de hacer pública su historia desde que estalló el escándalo.